pues que transabanduchis gamer yo soy dracon y estamos de nuevo en este rincón del gamer y está conmigo mi queridísimo poder latino como estás poder latino es que transabanda que andamos una vez más y pues bueno con sufriendo que con los pinches calores pero bueno aquí aquí andamos seguimos derritiéndonos pero seguimos bastante fuertes los calores hoy en día la vez que si estamos estamos hasta con ventiladores los dos estamos en estados estados diferentes de la república mexicana y aún así sentimos creo que la misma o parecida a la intensidad de calor que estamos sufriendo en estos en esta época pero bueno vamos a continuar mis queridos amigos con este tema del día de hoy que puedes poder ya lo probó hace mucho tiempo me lo recomendó que lo jugara que lo probara ya lo hice me encantó mucho y es el título de alan wake vamos a probar los chicos a ver qué les parece a ver qué le parece me pido poder latino porque él ya lo había probado desde el 360 si no mal recuerdo y vamos a comentar por qué tantos años de diferencia de este remastered que salió de alan wake bueno pues es el rincón del gamer chicos y aquí iniciamos ya estamos aquí de vuelta en esto que es el rincón del gamer y vamos a hablar de ese título que es alan wake mi querido poder latino y bueno pues la verdad es que en esencia el juego es muy bueno muy entretenido y pues tiene una gran historia la verdad es que muy especial muy particular su historia de alan wake no es como cualquier otro título de terror si es que podemos llamarlo así es un survival horror realmente es eso pero me quiero poder como lo viste tú qué opinas de este juego que hay hasta ahorita en el 2020 21 22 se lanzó el remastered pues bueno yo lo jugué en el original no yo fue la primera entrega de alan wake que fue hace poco más de 10 años este la verdad es que sí fue un juego que a mí me atrapó mucho por la historia y eso es lo que yo yo al menos siempre peleado en un juego que tenga una buena historia lo demás es lo de menos pero también es un plus agregado no que los gráficos jugabilidad etcétera 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 la historia se fue bastante buena desde que comenzó pero no hasta que terminó porque si como que al final se estuvo medio medio chaquetín eso fue la única parte que no me agregó como que yo esperaba un poquito más este por ahí como que parecía asomarse o nos dejaron integrados e intrigados con una posible de segunda entrega y pues no se supo nada no que ahorita ya vamos a comentar también sobre ello y es un juego que pusirme me atrapó muchísimo en primera esencia por la por la historia la jugabilidad es hasta cierto punto torpe lo puedo decir así no es así como que tan fluido pero tampoco es así como que todo un mono todo tosco pero si en ocasiones puede ser un poco torpe y el sobre el horror hijo ley yo creo que me quedaría con suspenso a lo mejor si las etiquetas dicen eso pero no yo lo considero como suspenso más que nada pero si eso es un juegazo el género del juego está dividido en acción y survival horror como te lo había comentado así está clasificado el juego no es de que yo quiera montarme mi macho así lo tiene manejado pero bueno este yo creo que si es survival horror en el momento en que vas caminando se siente el ambiente del juego creo que todo está bien bien conjuntado bien armado porque aunque nos dijo en algún momento y lo verán en un podcast dijo changuito que el ambiente del o la historia del juego se basa solamente en el en el campo porque pues es así es o sea toda la historia del juego es como cuando lees un libro ves una película y se basa en un solo escenario pues no va a salir de ahí entonces yo creo que está justificado el juego en esa parte de que pues todo se basa en el bosque no que es donde fue a acampar o bueno fue una cabaña en un bosque para escribir en el intro de del juego y toda la historia se basa en esa parte no entonces pues y aún así hay ahí este episodios o escenas en las que no es netamente en el bosque te podría mencionar algunos pero no quiero spoilear pero bueno este juego de red de mí que salió en el 2010 en mayo de 2010 ya 22 20 años después lanzaron el el remake no se anunció el remake que se lanzó y pues ya lo tenemos así mande 10 años no 10 años cuantos dije yo 20 creo que me parece escuchar 20 10 años a no dije que salió en el 2010 y el remake el remastered perdón remastered este se lanzó en el 2020 entonces tenemos el título de alan que pues la historia se basa en que va pierde a su esposa y lo tiene que rescatar de alguna manera porque no sabe que sucedió en sí con ella porque sufre un accidente todo está revuelto al principio pero como que te van dando causa y creo que el mismo juego cuando vas ni siquiera a la mitad del juego te dice que vas si eres un poquito fijado si eres este este analista te darás cuenta que ya por dónde va la temática del juego no si eres una persona que espera otras cosas no sé en qué estás pensando porque el juego realmente te está llevando te está casi casi de la mano guiándote en el camino no yo sé que hay títulos que te fijan un camino y te desvían por otro lado y dices a caray pero alan wake no alan wake está muy bien fijado y como te comentaba los escenarios junto con el audio junto con los con esos hombres hombres no pues esos enemigos o fantasmas o lo que me quieren llamar que se van apareciendo de momento y la música que te pone tenso pero que hace así una conexión muy bonita no entre audio escenarios y pues bueno la jugabilidad entonces creo que en ese apartado tiene para mí a lo mejor me exagero pues tiene un 995 no voy a decir con 10 porque siento que aunque yo jugué al remastered me imagino obviamente 10 años atrás sin los gráficos que hay hoy en día pues siento que le faltó pulirse más a mí me hubiera gustado no sé tu opinión y ahorita vamos para lo que vamos a discutir que es a danway 2 nos hubiera gustado que mejor de un remasterizado hubiera sido un remake sin cambiarle nada así como pasó técnicamente con rossi en el bosque no sé qué opinas pues pues es que realmente si la historia es buena si la puedes mejorar no sé cómo bueno salvo el final que creo que quedó igual este pues si no pues si puedes meter un cambio para mejorar yo creo que es idóneo pero si vas a meter un cambio para sepultarlo no tiene sentido no porque si ha habido casos en que hacen esos ajustes y en lugar de hacer un éxito un logro suele ser un tremendo fracaso en este caso yo creo que es complejo cambiarle algo porque si la historia digo no imposible no a lo mejor tómame de que me casé completamente con la historia y con el juego pero yo no le veo tanta necesidad de cambiar de casi nada o no 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 lo veo mucho porque la historia si es buena tienes el factor familiar que es el que te empuja al final del día a hacer y deshacer como él o lo hace y tenemos por ejemplo otro ejemplo de Bill Wittin que también es el tema familiar que hacen que empujen a un humano un civil común y corriente a a luchar por su familia no es el mismo caso pero yo siento que si empezaría más a lo mejor actualización que que un cambio más que nada yo creo que si en los cambios en este punto yo creo que no 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 le vería un motivo un porqué a no se quisieran cambiar el final que fue algo que a mí particularmente no me gustó pero yo yo creo que no es necesario no le veo necesidad de cambiar de nada la historia original más actualización de gráficos y todo eso bueno yo creo que yo creo que si como te comentaba yo siento que no le hubieran movido nada hubiera quedado el juego tal cual pero hecho desde cero o sea todo desde cero no porque hay que hay que entender la diferencia entre remasterizado y remake remake es hacerlo desde cero y no significa que remakes no significa netamente de que tengas que cambiarlo cambiarlo todo no a lo mejor le puedes agregar cosas puedes quitar cosas pero también un remake también es este válido decir que respeta completamente todo pero mejorándolo todo no por ejemplo a uno uno de los puntos malos que tú comentaste para mí la jugabilidad era cuando corrías había momentos que el apretar el botón de correr en vez de correr esquivaba no ya ves a veces no tienes esa necesidad de esquivar sino simplemente de correr y eso a veces entorpecía mucho no también el apartado digo eso es eso es un muy buen punto pensado pero también se vuelve como que pesado a la hora de jugar cuando se te acaban las balas no te montáis un revólver cambias de balas y si te llegan a atacar y esas unas esquivas al enemigo te quedas a media carga no pusiste una bala pusiste dos balas digo es real eso está bien se adaptó bien pero llega a ser hasta ciertos momentos llega a ser frustrante porque la cantidad de enemigos que te caen este no te dan el tiempo suficiente como para para hacer la cara completa no entonces siento que son los factores débiles del juego y la parte como que bien lo comentaste tú la parte final creo que en la historia final del juego el desenlace a pesar de que yo jugué los dos capítulos especiales de este título para que entendieras de por qué terminó así pues creo que todavía nos quedó de ver pero como que ahí le faltó más punch pero bueno vamos a respetarle eso a red de mí y bueno pues viene a langway 2 porque pues el juego y joder no sé si decirlo luego se me van a reventar a golpes pero pues dejó muchos cabos sueltos no como bien lo dijiste tú y lo dejaron con una apertura para una segunda entrega entonces es el título de a langway y bueno esos son mis puntos ahora vamos a comentar esto me quiero poder se te hace justificable lanzar el juego remasterizado diez años después porque hay varios títulos que pueden que pueden remasterizar no es que tenemos juegos como sal y gil que se ha hablado mucho y especulado mucho de él de bain o crisis qué otro te gustaría porque no aquí software 2 de varios títulos por ahí que siguen en línea de también ya van a sacar por el 6 y 7 no más y no ya van ya van por el nuevo también probablemente el primero si lo remasterizaron ajá pero el boom fue a partir del 2 no por el multijugador porque no historia pues si inicias la historia con el 1 pero el boom fue con el multijugador entonces ahorita como que debe de existir el 2 si sacaste del 1 y el 2 por el parte del agua si por ese lado si lo ves de ese modo si tienes razón definitivamente si ya sacaste 1 tienes que sacar toda la saga no para qué chingados para que te metes al lodo si no quieres ensuciarte no y en este caso este que cuál era la pregunta porque porque 10 años después este que tenía que no sé fíjate que sí o sea por ejemplo me gustaría un castelvania desde lo sigo peleando en un castelvania así chingón este es una muy muy buena historia y como bien lo dices hay muy buenas historias creo que sí fue también un logro haber sacado este este Alan Wake pero a mí lo que me inquieta y justamente lo comentábamos hace unos días el por qué hacer más bien más de la pregunta sería por qué sacar la segunda entrega después del remake 10 años más tarde no y no por qué no sacaron en la segunda edición después del de la primera entrega no de hace 10 años que eso sí está como que medio cuestionable no dicen bueno pues es que ahorita ya sacaron el remake y ahora sí ya vamos a sacarlo así como que posible pero 10 años después de hecho no son 10 son 12 años después qué pedo eso sí está medio medio raro no mercadoteño se me hace raro ya respondemos que verán el tráiler de del título que pues es el el tráiler de revelación así le llaman y bueno pues las gráficas y la comparación de la lengua que también fíjate en ese entonces es algo muy que también tengo que reconocer antes de hablar de la lengua y 2 al lengua juegan mucho con las luces la iluminación de la lámpara que tiene la lengua y que su primera herramienta o su herramienta más fuerte aunque usas armas para poder eliminar a o acabar con los enemigos que no tienes que quitarles el escudo voy a mencionarlo así que traen y esto es a base de las luces no aquí dice que su salvación será la luz no entonces siempre trae lámparas y este efecto de las lámparas que quisieron implementarlo hoy en este remastered yo fue él el ray tracing quisieron meterlo pero se ve forzado se ve obligado se ve no está mal pero pues obviamente pues para la época del juego y adaptarlo vuelvo lo mismo hubiera sido mejor creado desde cero para que esto quedará como anillo de dedo y se nota se nota es que ya verán el tráiler de alango 2 lo están viendo se van a dar cuenta que que aquí si se ve el retrasado de rayos que si te va a tener esa yo espero tenga esa misma importancia que el 1 en la iluminación las luces en este caso la lámpara que usé la alango y pues es que la que ahora sí a diferencia de aquella esta entrega en los en los full motion vídeos que son las capturas de vídeo de personas reales sale alango y espero que aquí en este título este ya sea más más detallada la cara no porque si veías en las no sé si te acuerdas que había partes de televisión que salía alango y que esté en el manicomio no y todo eso y lo veías y quiero pero un vídeo grabado no era pero realizado como decía el changuito no esto es un full motion vídeo algo así se llama es ya es grabado y este y el alango y que ya estaba diseñado gráficamente pues no se parecía no sería más con más cara más presencia más fuerte del videojuego que él el actor no y aquí por lo que se ve en el tráiler pues podemos darnos cuenta que pues iba a actuar en él va a estar parte dentro del juego no ya va a ser más más precisa esa situación como fue en el juego de captura de rostro del juego de shenna hellblade que le capturaron todos los movimientos faciales no entonces va a ser muy importante ver esto este título y que desgraciadamente pues yo siento que fue parte de una estrategia mercado de mercadotecnia porque aunque el juego seleccionó el 2020 sin el 2020 apenas está saliendo su apogeo lo sacaron ya para pc ya lo hemos probado se ve bastante bien pero el título de alango y 2 va a salir hasta el 2023 si no tengo mala nota por ahí ya su siguiente año entonces pues es lo que lo que estamos peleando de alguna manera no de que este juego pues bueno nada más tenemos en el trailer no hay una fecha exacta pero se menciona que va a ser en el 2023 el lanzamiento de alango y 2 va a jugar obviamente con una luz y la noche la iluminación y es un juego que yo espero mucho porque la neta es de que me dejó picado desde que yo lo jugué porque como bien lo dices dejó muchas cosas ahí como que al aire hay que ver qué pero con la resolución no va a haber una tercera que ya lo dudo o quién sabe habría que ya ya está confirmado que para el siguiente año 2023 sale pero pues si yo yo creo que sigue y vale la pena al menos para mí que si me encantó el juego y lo recomiendo ampliamente este juegan o si no han jugado juegan o por ejemplo la historia lo primero que te va a trapar es indiscutiblemente la historia de ambientación yo creo que sí yo creo que sí hay que ambientarse no este jugarlo de noche apagar las luces es de ponerte tus audífonos y vámonos no para adelante este yo creo que sí sí vale la pena ambientarse para el juego porque sí sí vale mucho la pena este pues invertirle tiempo a esa entrega entonces a la segunda espero que no me decepcione digo espero porque si es un juego que que he estado esperando mucho y este pues vamos a ver con qué nos sorprende para el próximo año yo siento que también como es esto no no necesariamente tiene que ser un título que de alguna manera tiene que ver más allá o algo diferente como nos ha pasado con otros títulos no poder si te no se obscure y obscure 2 espero que no tengan esa temática de que sean historias diferentes sino que le dé continuidad y que nos dé una explicación de todo lo que pasó en el primero y que se le respete el trabajo que hizo red red remedy para esta entrega no sí y bueno pues la verdad es que habrá muchos que no les guste yo creo que esté remasterizado como dije hace rato fue mercadotecnia para que las nuevas generaciones lo conozcan sepan de qué base va a tratar de la lengua y 2 como que repito lo ideal hubiera sido que sacar en el 1 en remake desde cero pero decidieron mejor a lo mejor por por no gastar por economizar sacar este remasterizado para que ya cuando lancen el 2 y era una promesa que ustedes dicen que ya había hecho esta compañía no se ve especulado que se iba a lanzar desde entonces y que no se lanzó y bueno que 13 años después esos tenemos que mencionarlo si es que sale el próximo año este se cumple no pues la verdad es bastante tiempo porque eso son 13 años de espera la verdad es que si es es bastante tiempo para los que jugamos la primera entrega y ya después de ahí no supimos nada que es lo mismo que nos está pasando y lo repito la burra a la porca artigo al tigro y trigo pues hubo títulos como salen gil títulos como este año crisis como bien mencionaste tu poder el juego de este desempeño es el nombre del de la salvania y ya les faltó les faltó por ahí continuaciones o remakes no cuidado también por ahí pensando que es la misma línea es de un alón y de dar no también así es así es ándale si sí sí definitivamente si también se quedaron en eso en promesas de que van a sacarlo uno y no hemos visto ojos también nada más te comento de los que no sé si llegaste a jugar obscura de pc juegos como estos serían buenos pero fueron juegos como que nada más salieron en pc y no muy poca gente los conoce pero bueno esto fue esto fue land wake después les haya gustado coméntenos qué opinan ustedes si lo esperan si no lo esperan si no les importa el juego no lo conocen no lo sé hagan los comentarios en la caja aquí abajito y pues vamos a despedirnos te parece me quiero poder a unos unos chicos pues bueno esto fue el rincón del gamer estuvo conmigo mi querido poder latino gracias poder latino para acompañarnos no pues aquí no vivimos una vez más y hasta que el cuerpo lo pida y este pues bueno ya saben ahí aplicar toda la letanía que nos va a decir el nombre acá y si no simple sencillamente aquí están sus cremitas y cállese el hocico pues ya saben seguirnos darnos like que estás en youtube si estás en la taberna del gamer seguirnos en twitch que estamos haciendo vídeos y directos en youtube y en la taberna del gamer que estaremos regresando muy pronto en facebook yo me despido y nos vemos hasta la próxima y recuerda la próxima y recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más vídeos como este nos vemos hasta la próxima y felices juegos